Hello everybody, I'm Hugh Jackman. I am the new host of this channel. Por favor, suscríbanse, dejen su like, por favor, y más vale que suscríbanse y dejen mucho dinero inchi. Voy a hacerme cargo de este canal porque el anterior era muy feo, feo peinado, en cambio yo soy más bonito. ¿Eh? ¿Qué les parece? Ok, ok, oh, eso de allá es un Fernet, permiso, permiso, voy por un Fernet. Episodio 18 de Respondiendo a Comentarios, esta sección en donde el protagonista sos vos. Así que vamos con la intro y larguemos. Hola, 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 ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio aquí en el canal. Hoy vamos a continuar respondiendo comentarios, así que vamos a ir a la pantalla rapidito y larguemos. Bien, bien amigos, acá estamos en mi queridísimo Arch Linux con Hyperland, que es una belleza. Así que vamos a empezar con los comentarios que quedamos acá en, hace dos semanitas, el gran Sebastián, productor ejecutivo del canal y que siempre, siempre, siempre es increíble lo que apoya a Sebas, no saben. Y estoy agradecido de forma inmensa. Me pone, en el video de Arch Linux justamente, y Hyperland me pone en inglés, I use Arch by the way, es una expresión que somete tanto a un estereotipo, como también a NeoBeam is better than BSCode, post data, dice, uso NeoBeam y habré leído esto tantas veces que ya me da risa de que no toda la gente. Además de eso, aún a mis 26 años, ah, sos un pibe hermano, uff, tenés todavía camino para aprender y recorrer, dice, nunca le he puesto mayor importancia a Arch, tampoco tengo ganas en hacer una configuración desde cero, eso sí, he usado Manjaro y Endeavor por poco tiempo, pero por la naturalidad de mi trabajo, ya que mi jefe usa Mint, me he dedicado a mantenerme en distros base, ya sea Debian o Ubuntu. Buenísimo, Sebas. Y sí, hay gente que no tiene ganas de, digamos, no es que no lo pueda hacer, sino que simplemente le fastidia, le da, a ver, le rompe las pelotas, hacer una instalación y hacer llevarse, digamos, tomarse tan mucho tiempo en hacer una configuración de cero, porque lleva tiempo, hay que decirlo. Hay que tener el tiempo y mucha gente no lo tiene o no tiene las ganas, así que está perfecto. Mester, acá le pone, yo uso Arch con Hyperland y configuración propia y a lo mejor haría pinitos con el AGE, el AGE, para los que no saben, es un pequeño programita que te permite hacer cositas gráficas, como por ejemplo un calendario y, bueno, varias cositas más que uno puede hacer gráficas para usar en entornos como Hyperland, como Sway, etc. Seba le pone, Mester Yui, interesante, al usar Hyperland debe ser muy flexible en base a la personalización, en eso sí es real, pero ojo, KDE Plasma, que es un entorno de escritorio, también es ultra flexible en cuanto a la personalización. Bueno, y Seba vuelve a decir, hey, Linux-U6K, no entres en el estereotipo y se ríe. Bueno, ante todo, nuevamente, gracias Seba, sos un crack hermano, eternamente agradecido, y también a Mester, que también acá hizo su aporte, así que abrazo grande para los dos. René Rojas Torres, en el video de Respondiendo Comentarios 13, me dice, por aquí dejando un comentario, buen video, bueno, muchas gracias René. Respecto a recomendar aplicaciones en lugar del sistema operativo Geneo Linux, es una buena manera de que las personas se acerquen al software libre. Yo, por no poder instalar una distro por tiempo, estuve utilizando Windows como mi base para correr programas libres, y gracias a Dios, cuando por fin pude instalar la distro, de una vez empecé a trabajar en ella porque ya conocía algunas herramientas. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien, Dios los bendiga, igualmente para vos, para tu familia, para todos ustedes y sus familias que estén bien y con salud y trabajo. Gracias René, y coincido con lo que vos planteás. Es fundamental a una persona que le, digamos, va a decir, no, ¿para qué quiero irme a eso? Si yo ya tengo mi portátil, que vino con Windows, ya estoy acostumbrado. Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿por qué no probás VLC? VLC es poderosísimo, te reproduce lo que le tirés. ¿Por qué no probás Thunderbird? ¿Por qué no probás Firefox? Tiene estas funciones que están muy buenas, es más rápido, es más ligero. Entonces lo empezás a llevar por ese lado y después algún día, cuando te dicen, che, bueno, a ver, mostrame ese Linux, ya me tenés las pelotas por el piso, que tanto me hablas de Linux, de Linux, de Linux, a ver, mostrame Linux. Se lo mostrás y dices, ah, pero acá está Firefox. Ah, y también tiene VLC. Ah, y también tiene Thunderbird. Bueno, Kader Live, o sea, hay un montón de opciones. Así que la gente por ahí puede ser una buena forma de encarar la cosa yendo por ese lado. Así que coincidimos, René, querido. Abrazo de gol enorme, hermano. Carlos Falacci me pone acá dos comentarios juntos. Me dice, tres episodios ya y lo mejor es ver en tu cara que realmente te gusta hacerlo y vaya que viene de diez. Gracias, Carlos, querido. Pero sí, me gusta, me gusta mucho este formato y me encantaría hacerlo en vivo también. Pero bueno, y acá me dice, algo raro veía, todo el mundo comete errores, lo bueno es reconocerlo en gallina. Obviamente no lo voy a decir porque, bueno, no sé, se van a ofender la manera en que lo escribió. Ya se estarán imaginando cómo escribió gallina con las primeras tres letras en mayúscula. Seguramente Carlitos es hincha del club sin nombre, el club que murió en Madrid en el año 2018, el ex-club, seguramente él es uno de los que sigue todavía sufriendo con esta gestión, que traen un técnico pierden, traen el otro pierden, no cambia nada. Es decir, yo estoy feliz, yo por mí que haya Riquelme por 50 años. Así que, abrazo grande, Carlitos. Que les vaya bien en la Copa Argentina, nosotros estamos en la Libertadores. Charles Darwin, rojas pedrazas. Charles Darwin, papá, qué nick te pusiste, crack. En el video de por qué a la gente le cuesta acostumbrarse a Linux me dice, esto pasa en parte porque el navegador no tiene la misma proporción que el escritorio y en parte porque como usuario es nuevo, lo que más tratan de usar es el navegador para aprender a usarlo. Intuyo que te referís a que la gente se pasa mucho más tiempo viendo tutoriales y cosas para usar el sistema. Y lo que también pasa es la falta de aplicaciones oficiales para Linux. Oficiales, ¿qué aplicación oficial? O sea, no hay aplicaciones oficiales para ningún sistema. Hay aplicaciones que los desarrolladores la hacen para Mac, para Windows y Mac, y algunos para Windows, Mac y Linux. O sea, no sé a qué te referís con oficiales. El sistema operativo Linux es muy bello, pero las aplicaciones dejan muchas faltas y que en otros sistemas operativos son más completas. Y hablo solo de aplicaciones simples que faltan, pequeñas opciones que no parecían importantes, pero son apartados esenciales que se usan a menudo. Y sí hay más aplicaciones que pueden tener lo que se necesita, pero eso incluye buscar entre las miles de opciones que hay y no hay un solo lugar donde ir a buscar. Y sí se puede instalar desde el terminal fácilmente, pero eso incluye saber el nombre de todas tus aplicaciones y programas, sin contar el hecho de personalizar cada aplicación. Y para personas nuevas esto se complica más entre todos. Se complica más mientras aprendes como usuario nuevo, y lo cual hace que muchos usuarios nuevos se queden con el entorno de Linux por defecto y al momento de usar sienten que les faltan cosas que hay en otros sistemas operativos y por eso los usuarios lo echan de menos. Bueno, a ver, yo no estoy tan de acuerdo contigo en algunas cosas. Sí en otras. A ver, yo creo que primero analizar por qué la gente le cuesta acostumbrarse a Linux, porque esto me lo hizo en ese video, que fue un short. Yo entiendo que la gente lo que busca es, le cuesta salirse de la zona de confort. Yo creo que parto de ahí. Cuando se animan a salir de la zona de confort y empiezan a ver que por ahí el 90% de las personas, no hablo de usuarios técnicos como puede ser un desarrollador gráfico que utiliza Photoshop, y obviamente GIMP todavía no tiene todas las opciones que trae Photoshop. Entonces esas clases de usuarios que son muy técnicos, bueno, por ahí tienen que quedarse en Windows porque necesitan Photoshop. Pero después del 90% de la gente le cuesta quedarse por una cuestión de confort. Después yo veo que hay aplicaciones que son en Linux súper completas, súper completas. No sé a cuáles te referís que sean, a ver, comparadas con su par de Windows, qué aplicación de Windows es mucho más completa que la de GNU Linux en cuanto a funcionalidad. La verdad que no se me viene a mí a la cabeza alguna. Sí, como te digo, Photoshop con respecto a GIMP, sí, es mucho más completa. Pero bueno, yo creo que no pasa tanto por ese lado. Después sí es cierto que ahí en Linux tenés aplicaciones para instalar desde el centro de software nativas, RPM o devs, tenés Flatpacks, tenés Snaps, tenés App Images, y eso quizás pueda marear a una persona que recién llega. Pero después si te pones a pensar, la persona que recién llegue, vamos a suponer que llegue por Linux Mint Cinnamon, se le va a explicar que para instalar un programa, para buscar un programa, va a ir al centro de software, y ahí aparecen las categorías, va buscando. Y de hecho el centro de software de Linux Mint ya viene con soporte para Flatpacks, o sea que si esa persona busca Spotify lo va a encontrar. No sé si se le va a complicar tanto. Después, por supuesto, cuando ya lleve un tiempo, cuando ya no sea un novato, va a empezar a indagar y decir, ah, pero tengo Snaps, y tengo App Images, y tengo estas aplicaciones, y puedo instalarlo por terminal, y ya va avanzando en su conocimiento. Así que bueno, Charles, gracias querido hermano por pasarte y comentar. Mijian Aventura dice, Máster Francis, no, Máster no, usted, joven Padawan, Mijian, un crack, además su cinturón negro que si te agarra te disfraza de moretón si se enoja, me dice, un grosso, muy buenos los aportes de tu gente, like. Gracias, Mijian, hermano. En el video 13 de Respondiendo Comentarios, en el mismo video me pone Ale González 999, a mí también me aparece el error de Akpi, no pointer back to namespace en el boot. Justamente en la Dell Inspiron misma, o sea, tienen el mismo equipo y les sale el mismo error, o sea que es algo del hardware, algún driver de esos que a veces, bueno, Dell es una marca que siempre tuvo ese tema, ¿no? De poner componentes que son ultra privativos y a veces los drivers open source no terminan de configurarlos al 100%, pero es un warning, ojo, warning, o sea, una advertencia, nada más. Dice, actualmente con Void, pero en cada distro que probé en este equipo también aparece. Alguna vez leí que solo era un warning y la verdad, en estos 5 años usando Linux en este equipo nunca tuve problemas de reconocimiento de hardware y lo usé con todas las funciones que necesito. Perfecto. Sí, es eso, básicamente es eso. Hay marcas que son un poco más problemáticas que otras, ¿sí? Si no, ya saben los que usan Nvidia, los que usan Intel, saben que los que usamos Intel no tenemos ningún problema, los que usan Nvidia tienen por ahí algunos que otros inconvenientes, o sea, es normal. El tema es que si te funciona el Bluetooth, te funciona la red, te funciona el backlight, o sea, subir y bajar el brillo. Si te funciona, chao, olvídate. Mientras te funcione todo bien, no te va a afectar ese pequeño warning. Mijia en la aventura me pone bien en el video de las Tire List. Uf, esa temática estuvo bastante polémica estos últimos días. Sergio R522 me pone muy buen, directo, la verdad, increíble. Gracias, querido Sergio. Bueno, te agradezco un montón por pasarte. No sé si te referías que fue un muy buen directo, porque no fue un directo, fue un video, digamos, grabado, grabado y editado. Mario Facio 6006 me pone, buen video por haber hablado bien de Debian y MX. Te ganaste mi like, jajaja. Un gran saludo. Se ve que Mario, fanático de Debian y de MX, dos grandísimas distros. Así que, gracias por pasarte, Mario, querido. Daniel Díaz, 2093. Acá un vecino, Daniel Díaz, vive acá, cerca donde yo vivo. Básicamente, dice, faltó Artix ahí, distro por excelencia para los que no gustan de SystemD, pero aman Arch. Sería el equivalente de D1 para lo que es Debian. Claro, lo que pasa, Daniel, es que yo cuando hice el video, primero, número uno, yo Artix no lo usé nunca. Algún día voy a hacer un video específico sobre Artix, pero no mostrándole Artix, sino hablando de por qué Artix no me convence. Y además nunca lo usé y por ende, yo aclaré que en el video iba a hablar sobre las distros que yo alguna vez usé y que estaban en ese ranking de DistroWatch, que fue lo que usé como punto de partida, tomando la configuración de 12 meses y no la de 6 meses. Por eso hay mucho, no hablo de algunas distros, por ejemplo, Cuerdos, que yo estuve 6 meses en Cuerdos, no me apareció en ese listado. No me aparece FanOS, no me aparecen distros que son muy nuevas, no están en ese listado porque no rankean todavía. Y no aparece Slackware tampoco, más allá de que Slackware tampoco usé. Entonces, sí usé, por ejemplo, Zaballón, pero ya Zaballón está discontinuada, así que no me va a salir en ese listado. Bueno, hay muchas distros que quedaron ahí en el tintero, pero bueno, porque tenía que usar algún punto de partida y usé DistroWatch, me parecía lo más cómodo. Así que gracias, Daniel, querido. Acá tenemos un hilo bien largo que se armó y dice Claudio Metz, en el video de las tireless me pone No vi a Slackware, si bien no es para todos, merece su lugar por haber sido la primera, la que inició todo, merece su lugar dentro de las imprescindibles. Sí, a ver, es Slackware, no solamente, a ver, es la que además en la actualidad se mantiene la más antigua de las distros que están activas en la actualidad, aunque hay que decir que su desarrollo está súper estancado. Hay un video de Alexi a la chica de sistemas, vayan a su canal y véanlo, está muy bueno. En el video ella hace un video analizando, digamos, profundizando sobre el tema Slackware. Está muy bueno ese video, véanlo. Martín le pone, explicó cómo seleccionó las distros, sí, sí, lo expliqué en el video, pero bueno, hay muchos que dicen ¿Dónde está Slackware? ¿Dónde está Yentú? Y bueno, no, no está ni Slackware ni Yentú. Acá, un puntito, porque es un puntito, dice, cierto, merece mención por su larga trayectoria y compromiso, igualmente la selección, no me disgusta. Perfecto, perfecto. Claudio Corona pone, el futuro es hoy y Slackware está atrapada en el pasado, muy incómoda de usar. RealityX le pone, él dijo que lo hizo con las distros que ha usado, sí, sí, ya lo hemos aclarado a eso. Edinson.es me dice, el hombre es inexperto, igual que su fea cara y su feo peinado. Él solo usa sistemas Linux fáciles de usar, el hombre es peor de lo mediocre. Dajodu le pone, Manu, usted tiene cero comprensión, si no viste Slackware en el listado es porque las distribuciones que él nombró son las que él ha usado desde el minuto uno, lo dejó saber. Edinson le contesta, el feo argentino es un inexperto, ¿no ves que él usa sistemas y distribuciones fáciles? Hasta su peinado es feo, como su video. Él no usa ni gentú porque su capacidad es nula. Luego pone de nuevo Edinson, Dajodu, no sabes lo que dices, no opines. M.A. Aftermath, le dice Edinson, nada que ver. Edinson le pone, M.A. Aftermath, ese es un tarado peor que el uruguayo que vive en Brasil. Uy, la ligó Nico. Edinson le pone, Dajodu, seguramente tú si eres un erudito en Linux, bien que te mejores, le pone. Y Edinson contesta, Dajodu, soy un maestro usando Linux, dedícate a limpiar letrinas vieja. Vieja, o sea que eso es una frase muy argentina, en Argentina se usa mucho el vieja. Eh, vieja, ¿qué haces? No le estás hablando a una mujer sino a un hombre. Bueno, vamos a contestarle, bueno, ¿a quién? Por supuesto que a Edinson. Edinson, mira, en primer lugar tenés razón. A ver, soy inexperto en Linux, lo reconozco, tengo una fea cara, lo reconozco, tengo un feo peinado, tenés toda la razón del mundo. Soy mediocre, sí señor, no hay nada en qué contradecirte, hermano. Soy argentino, soy un feo argentino, de hecho, acá lo decís. Este, uso sistemas y distribuciones fáciles, hasta mi peinado es horrible, como el video, muy bien, capacidad nula, perfecto. Gracias a los demás chicos que, bueno, que ahí hicieron uso del poder de réplica. Le agradezco a todos, también te agradezco a vos, Edinson, por pasar y comentar. Y te voy a decir lo siguiente. Tenés razón en todo lo que decís. Lo que sí te agrego es que, por suerte, gracias a Dios, uno nunca sabe todo acerca de todo, nunca. Siempre va a haber alguien que sabe más que uno. Y uno siempre va a estar en posición de poder cada día aprender algo nuevo. Y así evolucionamos. En lo personal, cada uno de nosotros evolucionamos. Si cada día aprendemos algo nuevo, no importa si es grande, si es chiquito, simplemente agregar algo de conocimiento de forma diaria. Entonces, cada día seremos menos inexpertos, cada día seremos un poco mejores en lo que hacemos. O sea, que eso se resuelve. Lo que vos planteás, por suerte, tiene cura, básicamente. Con respecto a que soy feo y que tenés razón, creo que encontré la solución. Aguántame, aguántame un cachito. ¡Hola a todos! Soy Hugh Jackman. Soy el nuevo host de este canal. Por favor, suscríbanse. Dejen su like, por favor. Y más vale que suscríbanse y dejen mucho dinero. Voy a hacerme cargo de este canal porque el anterior era muy feo, feo peinado. En cambio, yo soy más bonito. ¿Qué les parece? Ok. Oh, eso ya es un fernet. Permiso. Permiso. Voy por un fernet. Y, querido amigo, mirá. Sacando el chiste, porque yo como verás me tomo todo a la joda. Me tomo todo en chiste. Sí te quiero decir algo en serio. Porque el único... A ver, que me insultes y ese tipo de cosas a mí no me... Me hace gracia, me río. Más que además que me decís feo, feo peinado. O sea, sinceramente, no sé qué edad tenés, pero por el tono de tus insultos, seguramente tenés corta edad. Lo que no me gusta, y eso sí te lo voy a decir, lo siguiente. El último comentario, primero denota dos cosas. Cuando decís que sos un maestro, que tenés poca humildad. Y créeme que en la vida te vas a estrellar contra muchas paredes si no cambias esa forma de ver y de ser. Es una cuestión ética, ¿no? O sea, hay un librito que te recomiendo. Es la ética de Aristóteles. Hay un libro también muy interesante que habla de lo mismo, que se llama Ética para Amador. También te lo recomiendo. La ética es el arte del buen vivir, del saber vivir. Y creo que lo primero que te toca aprender es a ser un poco más humilde. Nada, consejo del tipo viejo. Digamos, con todo cariño te lo digo. Segundo, en segundo lugar, lo mandás a limpiar letrinas, acá al amigo Dajodu. Limpiar letrinas es un trabajo más y es un trabajo tan digno como cualquier otro. O sea, si vos lo usás como un insulto, habla mal de vos eso. Limpiar letrinas es un trabajo y mucha gente lo hace y mucha gente vive de eso. Y lo mismo que la persona que es recolector de residuos. Son trabajos esenciales en algunas áreas. Imagínate si yo mando a mi hijo a la escuela y no hay alguien que limpie los baños. Imagínate. O qué sé yo, en distintos ámbitos. O si no tuviéramos la persona que recoge la basura en la calle, el recolector público de basura. Son trabajos muy dignos. Son trabajos muy dignos. Que vos lo usés como un insulto habla muy mal de vos. Muy mal de vos. A mí, nunca he, yo baneado a nadie en el canal. Nunca he baneado a nadie en el canal por un comentario. Pero creo que con vos lo voy a hacer. No porque me hayas insultado a mí, te aclaro, a mí me, yo me cago de risa, a mí me, la verdad, me chupa tres huevos que me insulten. Como te digo, en todo caso, sí, soy feo. Lamentablemente, por más que haya hecho el chistecito, eso no lo puedo cambiar. Y con respecto a mi experiencia y mis conocimientos, te aseguro que todos los días sé un poco más que lo que sabía ayer. Así que eso siento que no me va a afectar porque, sinceramente, de eso se trata la vida, en cualquier trabajo. Pero que te pongas a bardear a otras personas, a otros pares, aunque vos no te sentís un par, vos sentís realmente que vos estás encima de los demás. Pero que, por ejemplo, te pongas a insultarlo a Dajodu, por ejemplo. Y encima con un comentario desagradable, como te digo. Vos podés saber mucho de Linux, pero te falta saber mucho de la vida, querido. Eso, cualquier trabajo, todos los trabajos son dignos. Todos, todos. Así que lo usés como un insulto y la verdad que esa no te la dejo pasar. Así que voy a ocultar. Acá, ocultar usuario y listo. ¿Sí? Perdóname, hermano, pero, lamentablemente, si te hubieses quedado en la puteada contra mí, cagamos. Yo me cago de risa, posta te lo digo. Pero que te pongas a insultar a otros usuarios, a otras personas, no, esa ahí no va. Ahí no te la dejo pasar. Acá, Casu, NJ6IH, dice. ¿Y cuerdos? Y que cuerdos no me apareció. Ya, recién lo expliqué. No, no, es una distro muy nueva y no me apareció en el listado. Y Martín le pone. Explicó cómo seleccionó las distros. Pobre Martín. Martín va en todos los comentarios diciéndole. Ahí explicó, explicó. Qué grande Martín. Bueno, abrazo para Casu y para Martín. Clara Leiva me pone. Yo quería ver dónde ponías a Garuda, aún así estuvo bueno el video. Vos sabés que Garuda no me salió en el listado de los últimos 12 meses raro, es verdad. O capaz que salió y me la comí, no, no quiero, a ver. Pero no, no, creo que no la he visto en el listado de 12 meses en DistroWatch. Este... Y a Garuda la hubiese puesto entre las buenas distros, supongo. No, o... Sí, entre las buenas. ¿Por qué? Porque Endeavor la puse como distro del montón, porque para mí Endeavor es como un arch con calamares. En cambio Garuda, tengo entendido que Garuda le mete, digamos, optimización, un kernel distinto. Ofrece 2.500 escritorios, gestores de ventanas. O sea que tiene un laburo ahí, está enfocada al gaming y todas esas cosas. Así que creo que por ese lado hubiese ido por el lado de las buenas. He-Mem-Cis. He-Mem-Cis, He-Mem-Cis, que He-Mem-Cis es un... Ay, 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 antes tenía otro, ¿no? Es bien conocido, es como Mijian Aventura que está por todos lados. Ay, se me fue el nombre de He-Mem-Cis. Arriba Arch me pone. Sí, bueno, Arch está bien arriba en el listado, así que ahí está, querido amigo. Todos estos son comentarios del video de Distro Style List. Acá René Rojas me pone, indispensables para mí Mint, Deviant y Fedora. Buenas, KD Neon y PopOes. No las pongo como indispensables por problemas que he tenido con ellas. KD Neon de pronto empieza a fallar cuando entra en estado de reposo. Y PopOes, las veces que pasaba unos días sin actualizarla, entraba en algo así como estado de emergencia. En Pop. Mirá vos. Mirá vos. Por esos problemas no estoy utilizando KD Neon o PopOes. Pero si no fuera por eso, las pondría entre las imprescindibles. Ah, Zorin también la pondría aquí entre las buenas. Tomen en cuenta que mi opinión es la opinión de un neófito. Uno que no sabe casi nada de GeneoLinux, buen video, saludos. Nada, no es. O sea, tu opinión es una opinión tan válida como la mía, como la de cualquiera. De hecho, tu opinión está basada en tu experiencia y está bueno lo que estás contando. Yo nunca escuché que PopOes diera ese problema de entrar en emergency mode. Que es casi casi como un kernel panic. O por lo menos entras en panic oposta cuando entras en ese modo. Así que nada, está genial también tu listado, querido René. Nefrenka me pone. Creo que fuiste generoso con Ubuntu. Con todo lo bueno que tenía en sus comienzos y las malas decisiones posteriores. Hoy en día creo que no vale la pena esa distro. Saludos. Sí, haber coincido con vos, creo que en sus comienzos era un imprescindible. Porque era la puerta de entrada. Después empezaron a tomar decisiones, digamos, basadas en querer instalar su marca, su producto. Y por ahí no desoyeron a la comunidad. Cuando la comunidad decía Unity no. Más allá de que a mí sí me gusta Unity. Me gustaba, ¿no? No, ahora el Ubuntu Unity actual no me gusta. Pero en su momento la gente decía Unity no. Y bueno, insistían con Unity. Hoy la gente le dice Snaps no. Y van con Snaps cada vez más a fondo. O sea, parece que hay que decirles que no y ellos hacen lo contrario. Entonces, pero bueno, sigue siendo la puerta de entrada. Yo por eso la puse donde la puse, porque todavía sigue siendo una distro muy importante para el mundo de Genio Linux como puerta de entrada a nuevos usuarios. Así que, pero sí, coincido, Nefrenka. Sebas me pone, pequeña aclaración del anfitrión. Dice que Ubuntu Mate comparte escritorio con Linux Mint. Cuando este usa Cinnamon como escritorio principal, aún así la versión Mate está bien armada. Bien, buenísimo, Seba. Gracias por el aporte. Pero yo te aclaro algo. El desarrollo de Mate, ¿sí? Es un desarrollo que fue impulsado internamente desde la gente de Linux Mint. Digamos, Linux, el entorno Mate llegó primero a Linux Mint y después a Ubuntu. De hecho, creo que hay gente que trabaja en el desarrollo de Mate que también trabaja en Cinnamon o en la parte de XFCE, no me acuerdo. Pero nació, digamos, de alguna forma junto con Cinnamon. Así como dos ramificaciones que tuvieron dentro del proyecto de Linux Mint. Ghost69S dice, a mí me gusta Ubuntu porque es la que mejor sirve con el panel táctil de mi laptop. Mirá vos. Sí, a veces pasa que una distro a una persona le funciona muy bien y a otra le da problemas. Y a vos te funciona bien Ubuntu, perfecto, quedate en Ubuntu. Ese es tu lugar, si te anda todo bien, hermano. Y vamos con Tecno y Soft pone, entendiendo que esto lo hacen mil y con mil resultados diferentes, lo de Devuan como imprescindible me parece pintoresco y que nadie se ofenda. Solo es mi opinión, saludos. Es que Devuan es Debian sin System D. Entonces yo creo que tiene que ir en el mismo lugar que su hermana, digamos. Si digo que Devuan es imprescindible, me parece que corresponde poner a Devuan en el mismo lugar. Ese era mi criterio. Pero sí, es verdad, a ver, ahí van a ver mil videos de Tire List y van a ver mil opiniones distintas. Así que nada, Tecno y Soft, grande hermano por pasarte. Te mando un abrazo gigante. Y acá, último dragón, que no es Last Dragon. Acá hubo un plagio, ¿eh? Último dragón 300 me pone, sábado, listo para maratones de canales linuceros. Bien ahí, último dragón, crack. Perfecto, así que hay que apoyar a los canales y, bueno, escuchar opiniones, ¿no? Escuchar la mía, la de Juan, la de Carles, la de Yo-Yo, la de Boro, la de Nico, la de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. La de Máquinas, Carlos de Máquinas y Sensores, Alexia de la Chica del Sistema. Vayan a ver canales nuevos también, porque es un buen material, buen material y los ayudan de paso, como puede ser el gaucho linuxero. Vayan a ver a José Manuel Cabrera, a Manuel Cabrera Caballero, que ese para mí es un animal, lo que sabe. A Last Dragon, a Satiel, vayan a verlo. A ver, hay, puff, hay a patadas. Cada vez somos más y eso está bueno. Y van a tener, aparte, distintos puntos de vista, ¿no? Y eso enriquece mucho. Así que, metele. Y Carlos Saba Sar le pone, yo también acá, por dos, dice Last. Y le hace así. ¡Vamos! Y por último, acá se coló el comentario de Fran1598, que dice, excelente video, muy útil e interesante. Ahora tengo totalmente claro que usaré Linux Mint. Lo que no me esperaba es que hubiera tantas distros de Linux, ¿no? Y hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Hay un montón. Es así. Es una familia que no para de crecer. Así que, metele con Linux Mint, que es una distro que jamás te va a dejar a pata. Es como un Renault 12. No sé si conocen, conocieron el Renault 12. Quizás los más chicos no vieron nunca un Renault 12. O un Ford Falcon. No te deja pata nunca. Llevas un poco de alambre y sale andando y son confiables 100%. Lo mismo que Linux Mint. Así que, bueno, gente querida, hemos finalizado. En el video de las Tier List todavía me quedan un montón de comentarios para responder. Es un video que generó no solamente muchas vistas, sino que también se ve que es un formato que les gusta mucho. Y además generó polémica en el resto de los Linux Tubers. Vayan a ver un video de las Dragon y después Yo-Yo riéndose de esto. O sea, generó polémica cagarse. Así que, nada, vayan si quieren verlo. Está bueno. Cada uno tiene una mirada, tiene una opinión. A veces en el fondo son las mismas, pero bueno, se las expresan de distintas formas también. A veces ocurre eso. Así que, nada, gente querida. Hoy hice el video de casi de un tirón y no tomé mate. Así que ahora me voy a preparar un matecito acá. Y con esto me voy a despedir diciéndoles, como siempre, las formas que acá les dejo para las formas de ayudar y colaborar con el canal. Y deseándoles a todos un hermoso día, tarde o noche. Y que, nada, a Full Congenium Linux les mando un beso fuerte a todos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo episodio acá en La Garza Resistente. Chao. Chao.